Para viajar mejor hay que ampliar el subte que es más rápido y no contamina. Pero Macri y Larreta priorizan el colectivo. Yo propongo extender el subte a toda la ciudad, integrarlo con los trenes con el mismo boleto, ampliar el horario nocturno como cuando era estatal y abaratar la tarifa anulando la privatización y los subsidios. Hace años vengo denunciando que Metrovías infla los costos y nos roba doblemente, con los subsidios que pagamos todos y con los tarifazos que varias veces logré frenar con amparos porque la justicia me dio la razón. A fin de año vence la concesión. Yo propongo no renovarla y que el subte vuelva al Estado con control social. El transporte público es un derecho, no un negocio privado. En agosto, para que esta causa tenga banca, elegí distinto.